bienvenidos a la fiebre amarilla a tu canal de lakers en español ya estamos aquí madre mía los lakers victoria importantísima sin diablo russell sin lebron james sin anthony davis a oklahoma city thunder y los lakers rozan el play in la escalada es un hecho no te lo crees te lo demostramos dentro dentro sí y y y y y y y y y como esa temperatura infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco todos juntos mira que os lo dije todos juntos 1 2 3 ya queremos bienvenidos a tu canal de lakers en español bienvenidos a tu canal de nba en español al lado de adrián rodríguez quien nada está conmigo el gran pichurruas y también va a estar con nosotros la clasificación en el calendario tanto nuestro como de nuestros rivales y si importantísima victoria de los lakers anoche contra oklahoma city thunder partidazo de denis schroeder lesión también de denis schroeder que es que madre mía de verdad que no vamos a lesión por partido partidazo de austin flequillitos rips el niño mimado de california partidazo de nuestros lakers y victoria repito importantísima porque pues porque mira os vamos a mostrar ahora mismo básicamente la clasificación y todo lo que tenéis que saber pero antes os tengo que pedir que os suscribáis o sea suscribiros o sea es el momento si tú aún no estás con nosotros es el momento de unirte a la fiebre amarilla a la mayor comunidad de los ángeles lakers en español que hay en el mundo así que ya sabéis ayúdanos a llegar a esos 100k que tanto nos gustaría llevar como objetivo el objetivo de los lakers es llegar a play in barra playoffs y el nuestro pues llegar a los 100 mil suscriptores todos juntos animando a los ángeles lakers twitter instagram por si quieres más información también estamos en redes sociales arroba la fiebre lakers y por supuesto el like el like si eres de lakers el aire preventivo cualquier tipo de like pero todo esto ayuda a que lleguemos más lejos con todo esto yo ya me voy con pichu ruas y me voy con la clasificación pichu para adentro señores claro que sí señores claro que sí victoria victoria y vamos a comentar todo lo que sucedió ayer porque es absolutamente fantástico y absolutamente dramático también podríamos ser pero nosotros queríamos empezar con lo positivo amigos míos tipo desde luego es el resultado y por lo tanto también la clasificación donde veis claramente que estamos muy cerquita muy cerquita por lo tanto antes de reaccionar lo vamos a contar bien vamos de primaria vamos de primeras a lo positivo pero antes os tengo que decir en la preventiva hoy que sea en base de vale tú eres de los ángeles lakers el fanático de lakers de lebrón el que sea de davis de davis el que sea de redes de red el que sea de diángelo de diángelo del que sea el fanático del que sea pero aquí estábamos todos los lakers intentando informarnos el like preventivo que hoy funcione de esta manera aficionados de los ángeles lakers el que quiere estar en play in o en playoff ya sabéis like preventivo reventemos el me gusta yo desde luego voy a ser el primero porque yo desde luego amigos míos quiero estar ahí en play in o empleo hombre nada estamos deseando estar ahí de hecho es que casi estáis es más me vengo arriba la pedrada del día me vengo arriba que sepáis laguneros de mi vida que si mañana se lo he dicho a picho antes si mañana ganamos a minnesota timberwolves no sé si con davis y con diá ahora hablamos de eso pero si ganamos cuidado porque es muy probable puede decir un 90 por ciento de posibilidades de que nos vayamos a dormir mañana hacia el sábado y hacia el fin de semana en puestos de play in y ahora lo vamos a demostrar ahora lo vamos a ver vamos con la clasificación ahí está y es que el chico ya estamos en 30 victorias 31 victorias tiene ayuda ya si también los pelicans estamos a un partido a un partido de la décima plaza y no sólo eso también de la novena plaza hay que mirar de reojo no hay que mirar con los dos ojos prácticamente a nuevas lanza pelicans y ayuda ya es porque pues porque por la entrevista el perdió anoche contra los pelicans por la entrevista ya está por debajo nuestra a medio partidos o si también hay que mirar por detrás en el retrovisor y o glaucoma city thunder ya queda bastante más abajo glaucoma city thunder si bajamos un poquito pues ahí vemos cómo se ha quedado un poquito por debajo ya un partido y medio ya es lo que hace ganar en los duelos directos lo que hace ganar ayer como habría cambiado todo esto si anoche hubiéramos perdido muchísimo estaríamos donde están los thunder abajo vale por lo tanto importantes esos partidos de duelos directos y hombre uno de los duelos directos también podrían ser los timberwolves que están en la octava plaza con 32 misterios les tenemos sólo un partido y medio un partido y medio de minnesota timberwolves hombre si ganamos mañana nos pondríamos a medio partido y encima repito seguramente podamos superar a los pelicans o a yutayas empatarles en cuanto a victorias pero superarles el récord por victorias contra ellos porque pues porque los pelicans por ejemplo mañana juegan contra golden state warriors yutayas juega contra oklahoma city thunder hay tres partidos muy importantes que pueden cambiar la clasificación completamente mañana mismo así que estamos ahí picho estamos muy cerca muy cerca aquí también está bien avisar no venimos avisando llevamos un mes avisando llevamos casi dos meses avisando de que a partir de mañana empieza el tramo de casa el tramo que hacemos de los ángeles lakers y por eso insistimos en que los ángeles lakers ahora mismo tienen el mejor tramo de todos ahora mismo amigos míos estáis viendo al enemigo este es el calendario de nuevo orleans de los pelicans antes de repasar lo de los pelicans tenemos que decir que los ángeles lakers empiezan 10 partidos de los próximos 12 en casa no vamos a salir de casa ni para mear en la del vecino para el efecto que se quede que quede claro esto es 10 de 12 en casa por las salidas son a houston de memoria problemas o sea que están cerquita no están en la conferencia este está hacer eso es eso es por lo tanto se supone algunas victorias porque evidentemente estás en casa punto número uno entrenamientos todos los días sin viajes de una ciudad a otra ciudad eso significa que vamos a recuperar lesionados punto número uno porque vamos a estar con los médicos mejor trabajo evidentemente vamos a estar más descansados y más descansados que el resto insisto delante vuestra tenemos el calendario de el primer enemigo los pelicans que están por encima nuestra para ver eso se habla poco y perdona que te corte estás diciendo más descansados los médicos están entrenados todos juntos allí en los ángeles tal y una cosa que se habla poco vamos a ver los jugadores son humanos los nuestros y los de todos los equipos son humanos son personas pichu que van a venir bien a gustito de casa también te digo de con la novia de con la familia de con sus hijos van a estar contentos están en casa muchos días consecutivos cuando ya sabemos que los jugadores pues tienen sus giras no ven a la familia no ven a los niños no tienen un buen polvete con la mujer bueno pues oye eso eso también cuenta más allá de todo esto tengo que decir de viaje en viaje de avión en avión el resto no tú vas a otro lugar y esa misma noche tienes que jugar en otro lugar no y esto se alarga vamos a ver con el hotel en el no sé qué aquí todos en casita mira ahí tenemos claramente lo de pelicans pelicans es un calendario más o menos pero evidentemente con algunos viajes ahí tenemos no por ejemplo los dos próximos tienen que ir a la bahía y a sacramento que son partidos complicados golden state warriors y contra sacramento kings después uno dos tres y cuatro en casa donde reciben a dallas de luca donzik y kairi irving en algún momento tendrán que funcionar después oklahoma después portland y después los ángeles y después se vuelven ir para jugar dos partidos consecutivos contra houston que evidentemente es uno de los peores equipos de la conferencia oeste pero también pero también como se ha demostrado últimamente tanto houston como san antonio han robado algunas victorias realmente interesantes a todos estos equipos a todos estos equipos tiene este calendario de los pelicans idas y venidas porque los dos los dos siguientes para mí son derrotas por eso os he dicho que podríamos dormir el este fin de semana con esa esa plaza por los pelicas porque pienso que van a perder contra gol del state contra sacramento contratadas igual pueden perder tres seguidos pero a esto vamos del calendario también aplica lo nuestro en plan podemos perder tres seguidos pero luego ganar cinco por lo tanto a ver claro es que no nos vayamos a hundir por perder dos seguidos esto ya no tiene sentido ya no vamos a conseguir nada quedan muchos partidos todavía y claro aquí pueden perder ellos tres tres seguidos perfectamente pero luego pueden ganar houston houston san antonio oclahoma portland e insisto adrián del cansancio de los rivales no como ahí tienen dos primeros después vuelven a casa después se vuelven marcha al final son viajes es decir vuelves te vas vuelves te vas todo esta circunstancia mientras que los leikers en esos 10 de 12 en ningún momento se van a ningún lado ese es el punto pero ahora vamos a este sería leikers persiguiendo a pelicans pero ahora nos vamos un poquito más arriba al final es el mismo si aquí está es el mismo récord al final están ahí arriba pero al final tienen lo mismo vale ahora nos vamos a dirigir al otro nos vamos a dirigir a las tallas vale nos vamos a dirigir a las fíjate tú cómo están 31 32 1 por debajo del 50 por ciento pues llegamos al calendario de yuta jazz atentos y una baja obligatoriamente van a bajar vais alucinar amigos míos llegamos aquí hoy poco a poco porque es absolutamente absolutamente fantástico y dos contra oklahoma seguido escucha 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 uno dos tres cuatro cinco seis fuera de casa de manera consecutiva pero es que después en casa les toca el primero en casa les toca a boston y por ahí bueno 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 para marchar otra vez a sacramento para luego venir y san antonio que van a viajar a san antonio por después se marchan a boston a boston realmente tienen peor calendario que los pelicans estos el calendario es muy agresivo para yuta jazz y evidentemente está bastante claro que van a bajar y ahí es donde evidentemente los ángeles rikers se tienen que agarrar porque insisto mientras ellos están 1 2 3 4 5 6 partidos fuera de casa en una gira absolutamente demoledora para yuta jazz los ángeles rikers tienen 10 de 12 en casa este es un punto realmente importante y ahora quiero cerrar todo esto del calendario podemos poner otra vez otra vez ahí tenemos como nuestros perseguidores lo veis claramente perseguidores son ahora mismo por la entre blazers por lo tanto nosotros consideramos que evidentemente debemos también si repasar el tema de por la entre blazers vale cuando quieras ponemos el calendario de por la entre blazers fijaros 1 2 3 4 5 6 otra vez una gira empiezan el siguiente cuando leikers empieza sus 10 de 12 por la empieza la gira más demoledora que tienen en este último tramo donde se van a atlanta a orlando a detroit a boston a filadelfia para volver a nueva orleans traducido se hacen un viaje de cojones desde portland a la conferencia este que es la contraria para después terminar su gira volviendo y aún contra nueva york y boston contra nueva york y boston siempre por encima tienes el tema de nuevo orleans evidentemente que es donde no hay después en casa tienen nueva york que está tirando muy bien boston que está tirando muy bien y clippers que dependeremos y seremos dependerá de si westbrook juega o no juega muy fanáticos de russell westbrook evidentemente en estos partidos pero estáis viendo yo creo que ha quedado realmente demostrado como por la lo va a tener muy complicado para seguir la estela de los ángeles y uta jazz lo va a tener muy complicado para aguantar su posición en el día de los y esto yo creo que hacía falta ahora nos vamos con el partido con las declaraciones como siempre pero hacía falta yo creo que de aquí viendo por la clasificación el que más papeletas tiene de bajar posiciones es uta jazz después de este análisis lo tengo clarísimo creo que es el el equipo que peor calendario tiene en adelante con partidos fuera y además partidos complicados porque hay que decir que bueno tanto pelicans como los timbre perdón como trailblazers que acabamos de ver ahora tienen partidos fuera pero bueno alguno era detroit o orlando que están está muy abajo no o sea son son ganables aunque sean fuera de casa pero los de uta jazz los de uta jazz eran todos muy complicados eran todos muy complicados así que no lo hemos dicho era clave los 10 los 10 de 12 estos 10 partidos ahora en casa eran claves estando lebrón no estando lebrón están hay que hacer un portín en los ángeles por eso mucho cuidado con escuchar a los hater los que van en contra de los leyes que los leyes que está hundido los leyes que no lo van a conseguir claro no se han parado estos tipos estos que están diciendo esto en twitter en instagram en cualquier hombre no tienen tiempo no tienen tiempo para analizar esto como no se han parado no se han parado a analizar que nosotros vamos a estar 10 de 12 en casa mientras yo ya no digo pelicans ahora lo de uta jazz lo de uta jazz está más que claro y está bien está muy claro que por la una gira tan dura de 6 partidos más otros partidos que que van a recibir evidentemente tampoco van a poder conseguir muchas victorias es que realmente van a estar muy castigados es ahí donde los lakers se tienen que agarrar y lo vamos a conseguir yo creo que sí que lo vamos a conseguir que una plaza ahí entre los 10 va a ser nuestra ahora claro también nosotros dirán dirán no esas personas dirán a ver que no está lebrón a ver que anthony david está como está ahora hablamos de él a ver que de angelo tampoco está claro evidentemente nosotros tenemos nuestras complicaciones y son muchas por no decir que hasta se torció el tobillo ayer denis el roder chico yo no entiendo absolutamente nada entonces pero hay que pelearlo si ahora entramos en partido entramos en ruedas de prensa y todo esto que el vídeo que tenemos preparado está realmente muy chulo pero aquí tenemos que decirlo si vale tenemos todas estas complicaciones pero qué preferimos una quizás una complicación menos y tener esa gira durísima y estar nosotros cansados preferimos estar evidentemente en casa con los entrenamientos tenemos un grupo un bloque joven un bloque que evidentemente necesita entrenamientos y que necesita descansar y evidentemente es mejor estar descansado en casa durante un tramo tan largo como el que vamos a tener hacer todos estos viajes donde evidentemente es que vamos no tengo ningún género de dudas y uta jazz se va a venir abajo y uta ya se viene abajo sí total y por entre blessures lo tiene muy complicado para aguantarle ese tramo ese tramo de partidos en casa los ángeles lakers esto está bastante claro no partido a partido señores lo dijimos que ayer se podía ganar incluso sin lebrón sin anthony davis que fue baja de última hora y sin d'angelo russell y se ganó claro que sí comandados por denis sruder 26.6 asistencias tres triples para el alemán oye qué quieres que te diga la gente se se mete mucho con el sruder y mira que nosotros lo hicimos en su pasado pasado laker y hace dos temporadas lo hicimos y mucho merecido era pero a ver yo yo este año lo que nos da el sruder que queréis para un jugador que es un mínimo de veterano es que la gente se olvida de que denis sruder es un mínimo de veterano que es lo que es es un buen defensor es un tío que vamos las lucha todas va a estar en todo que le das la pelota y amasa mucho la pelota es cierto que para mucho los ataques de los lakers pero también te da mucho como por ejemplo anoche en esos 26 puntos y ese partidazo que se hizo de cabo a rabo o sea gano el partido gano el partido gano el partido gano el partido y austin rips que son los dos jugadores que están con el balón en las manos durante el 99 por ciento de los ataques de los ángeles lakers si no es uno es otro lo ganaron los dos no y yo a los haters de denis hereder además además de enviarle un saludo realmente claro no yo soy yo he sido un gran apostador por por denis hereder sobre todo a partir de este verano donde incluso llega a poner fotos no pidiendo por favor en que puse la foto de me a nivel personal en mi cuenta estaba ahí este hombre denis hereder no más allá de esto más allá del mínimo de veterano tengo que decir es muy probable que denis hereder vaya a estar renovado por los ángeles lakers en una media mid-level por lo tanto bienvenidos a casa bienvenidos a alemania no esto es realmente importante fíjate tú va a venir el hype ahora mismo tiene que ser con mucho hype como voy a aprovechar un meme que me parece maravilloso y que eso ahora evidentemente de compartir fíjate tú adrián la foto de los protagonistas pamba y aquí los tenemos así la historia vale vale correcto vale porque de nuevo esto vamos a ver amigos míos en este partido en el partido de los lakers que gana es tremendo vaya aquí vaya vaya atentos a esto atentos a esto seis jugadores en dobles dobles denis hereder 26 puntos 6 asistencias dos rebotes dos tapones troy brown jr 19 puntos 4 asistencias dos tapones austin rips 19 puntos 4 asistencias atentos no falló ni un solo tiro de campo y sólo falló un tiro libre después de un leñazo que quedó medio medio no bueno loni walker 13 puntos dos rebotes mo bamba que al final no jugó pero al principio estuvo muy bien sí sí jugó de titular además sí 12 puntos 7 rebotes dos asistencias y mal y bisley muy fallo en el triple pero al final ha terminado con 11 puntos 6 rebotes dos asistencias no teníamos súper estrellas pero teníamos a los nuevos lakers ya los viejos lakers y un loni walker que cabe destacarlo otra vez el chico el chico atacó el aro y atacó el aro y sacó tiros libres y sacó puntos ya lleva dos partidos consecutivos jugando muy bien tanto en memphis como en oklahoma loni walker y hay que hay que tener hay que tenerlo en cuenta también y darle su aplauso porque es un chaval que venía jugando que venía siendo titular que se lesionó que después de la lesión ya no volvió a ser el mismo que ha visto partidos como no ha jugado ni siquiera un solo minuto desde que llegaron mal y bisley compañía y que ahora con las lesiones está teniendo oportunidades y oye muy bien muy bien muy bien loni walker me está gustando y sí muy repartido es que al final quién diría que con este equipo sinceramente es que vamos a ver tú ves aquí la plantilla y tal y dices madre mía pero pero vamos a ver aquí vamos a jugar a quién le damos la pelota esto es un desastre pues mira en otros momentos te lo diría sí habríamos perdido de 50 vale pero oye esto es un equipo claro que sí jugadores como troy brown mínimo de veterano es que son mínimos de veteranos que es tremendo de jugadores si el que es esto de brown de ser una historia una historia de troy brown y fíjate tú no austen rips hablaba de la química ha sido un partido muy importante para producir química fíjate tú en el fondo de armario donde tenemos a troy brown vale tenemos al nuevo que vino de ríos rafaso vale varios entrenadores van derville y más christie donde atentos amigos míos porque a partir de este verano puede haber bueno max christie vale fíjate tú max christie bueno bueno los pocos minutos que salió lo hizo bien el chaval los brazos que pueden salir de ahí de más christie que ya se empieza a notar los largos que son se empieza a notar el chaval bueno pues eso que al final es que chico no sé o sea jugaron bien me cago en la leche jugaron bien dentro de que hay desconexiones norm normales porque el talento es el que es ahora mismo en esa plantilla más allá de lo que te pueda aportar es roder y rips en cuanto a creación de juego no hay más creación de juego y por eso vienen muchas pérdidas de balón porque son el roder rips y ya muchas veces se atascan los ataques por ahí porque no hay creación de juego vuelvo a repetir es que no está lebron james no está de angelo russell entonces olvídate no hay creadores de juego y más allá de eso pues hombre hay hay momentos en los que por ejemplo se me viene a la cabeza malik bisley hombre pues si no hay creación de juego no tienes a tus tres mejores jugadores no creas espacio para los tiradores pues el tirador no tiene tiro y si no tiene tiro pasa a veces que tiene el balón en las manos que bota y esa no es la mejor manera de utilizar a malik bisley malik bisley es mejor sin balón que con balón botando y creándose en sus propios tiros lo mismo con el roder mucho balón en las manos normales que no se lo vas a dar a van derville vale porque también tuvo muchos errores cuando cuando van derville tiene que crear juego y jugar él atacar el aroel pues es muy limitado ahora cuando tiene que defender cuando tiene que robar cuando tiene que rebotear esas cosas todo lo que quieras pero crear él las canastas pues es muy complicado lo mismo pasa con troy brown lo mismo es que lo mismo pasa con todos son jugadores limitados sí es ahí donde evidentemente yo quiero apuntar no en algún momento se nos ha criticado últimamente por el tema de van derville habíamos dicho el robo y todo esto vamos a ver hombre lo sigue siendo va a haber un van derville va a haber un van derville amigos míos claro antes y después qué quiero decir con esto que cuando aparezca anthony davis sano o mínimamente sano que lo vamos a intentar explicar ahora y de ángel o russell ya por fin en el equipo ya será otra cosa es decir una referencia de base y una referencia interior en uno de los cinco mejores jugadores del planeta como es anthony davis evidentemente se van derville va a ser otro al final no va a tener que dedicarse a determinadas historias se tiene que centrar evidentemente en lo que es un enorme jugadores ese poder esa fuerza de la naturaleza defensiva y es ahí donde vamos a ver al mejor van derville y los lakers van a subir mucho por el talento de diángelo por el talento de anthony davis y porque vamos a tener a un tipo focalizado en defensa como en aquel partido donde se a todos nos pareció absolutamente brutal ahora sí que sí vamos a lo que nos interesa vamos a la previa y es que en la previa del partido amigos meos nos enteramos se enteró el mundo de que anthony davis iba a descansar y las redes sociales ardieron vale faltadas de respeto anthony davis la de dios contra anthony davis otra vez peticiones de traspaso contra anthony davis y sobre todo para los había varios podcasters nba que se rían de nosotros bueno soy la leche esto y lo otro os tengo que decir esta es mi comunidad es la comunidad de los ángeles lakers pero vamos a intentar vivir entre todos por supuesto este momento este momento por lo tanto vamos a ir directamente a espectro no pienso salir de espectro el trabajo es fantástico de espectro en la cobertura del partido de ayer precisamente por eso lo vamos a vivir vamos a ir directamente a este inicio a este inicio donde vamos a ver una frase del anterior partido de davis y donde decíamos todos qué pasa qué raro porque no juega davis si en el anterior partido hacía 24 horas nos decía que esto los acaba él con cuatro amigos no esto es básicamente bueno inicio de espectro por favor man after a monster game last night memphis ad was ruled out a few hours ago this on top of lebron and d'angelo already sidelined d d lo will miss his third straight game with the sprained ankle but jared vanderbilt is ready rocking a jacket with all sorts of wnba team logos that is nice vintage lakers thunder meet for the second time this season tip off coming up at five o'clock right here on expect from sports that the thunder remember ruined the night lebron became the nba's all-time leading scorer hello and welcome to access sports net lakers brought to you by your southern california toyota dealers chris mcgee dear fisher big game james worthy ali clifton will be joining us in a little bit welcome my friends let's get right to it because we have a lot to jump into it seems like every single time the lakers have gotten a bit of momentum this season injuries have popped up to bring them back down to earth coming off a three-game winning streak they were dealt the brutal news that lebron james would be sidelined indefinitely with a foot injury and now anthony davis has been ruled out tonight with a foot injury of his own the lakers remain without d'angelo russell who suffered a sprained ankle last week against the warriors despite the injuries the lakers still have their main goal in focus we still have enough to win basketball games uh um pretty sure d-low's coming back pretty soon um get him back but yeah the mission is the mission um you know obviously it's a it's a tough blow you know one of your your big guys go out but um like i said we have we have more than enough in my opinion to still win basketball games and um we have to he's not coming back anytime soon um so we can't feel sorry for ourselves we can't put our head down like oh we miss brown we had go out and you know compete um to the level that we did tonight um you know think about this for a little bit and you're ready for tomorrow and this is what i said you know this is what i said davis amigos my friends you know this is what i said davis adrian no al final decía hacía 24 hours eh lo saco estoy yo cuatro amigos tenemos el talento no podemos llorar demasiado hay que seguir ganando partidos y seguir en el siguiente partido ganando partidos es decir veíamos en memphis estas declaraciones y todos alucinábamos porque evidentemente habíamos escuchado a davis decir esto se saca y de repente davis davis no estaba que pasaba sí 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 no total mucho hay también mucho hay que recordar la situación de antony davis luego ya me podéis decir pues en verano hay que traspasarlo pues tal por lo que ahora mismo está los ángeles lakers que si es de cristal que si no merece la pena ok eso ya lo hablamos en verano si queréis pero ahora mismo está en los ángeles lakers y hombre el esfuerzo que está haciendo es inmenso es más este hombre no tendría que estar ni jugando tendría que haber pasado por el quirófano haberse operado el espolón y no estar jugando ya con los ángeles lakers y si está jugando es con dolor está lesionado y está haciendo un esfuerzo titánico antony davis y hay que decir también que estas decisiones vienen por parte del equipo médico no por parte del jugador que hombre se podrá enrabietar podrá ponerse ahí plantarse todo lo que quiera pero al final pues se decide el equipo médico oye mira lo tienes hinchado hoy no juegas hoy no juegas davis podría haberse oye me diréis oye pero joe pero kobe si quería jugar allá bueno si lebrón también y si davis dice que juega juega pero hombre ha hecho caso a los médicos ha dicho bueno vale venga me siento y ya está decisión de equipo que no nos gusta que tendría que haberse sentado contra memphis y haber jugado contra colajoma yo creo que sí pero mira al final no nos ha salido tan mal casi nos llevamos el de memphis porque lo competimos hasta el final y nos hemos llevado de oklahoma sin davis y descansando así que tampoco nos ha salido tan mal hoy por hoy hoy por hoy hay que decir que el aprobado es para el cuerpo médico y el suspenso es para los fanáticos que sobre exageramos esa situación a veces vamos a conectar ahí tenemos a mike trudel va a ser súper simpático porque creo que el propio darwin ham va a pasar por detrás del propio mike trudel pero aquí mike trudel nos está presentando presentando el vídeo antes del partido donde darwin ham lo explicaba todo además hablaba de cosas también muy interesantes para estos partidos que nos vienen si está davis y no está de ángelo quien juega quién son los importantes y mucho más de anthony davis atentos a lo dejan en rueda de prensa en la venezuela de la venezuela de prensa en la venezuela de prensa en la que their Close So I came up with the conclusion that, you know, just to hold him out tonight and, you know, we were trying to win all of these games. So but as I mentioned the other night in regards to LeBron, like due to the circumstance, we don't want the circumstances of winning and losing games to dictate how we handle our players health. So we're just being, it's precautionary move and there's more steps he has to take and, you know, we feel comfortable about where we are with that. Hasta ahí, la primera, la primera explicación de Darvin Hand, donde nos dice, donde nos está diciendo claramente que esto evidentemente ha sido por precaución, donde el jugador no tiene dolor y que Darvin Hand no se va a cortar en ningún momento. Si los médicos le dicen qué es lo que hay que hacer, lo hay que hacer. Y le da lo mismo en el momento de la temporada en el que esté. No se va a jugar el físico de Anthony Davis por perderse un partido o dos partidos. Esto es una trayectoria y lo que decíamos antes, creo que Darvin Hand ahora mismo tiene o él tiene una creencia como la nuestra, donde él está diciendo, conozco nuestro calendario, conozco el calendario de nuestros rivales y esto nos da un tramo de esperanza donde aún por encima podemos descansar en algunos momentos a Anthony Davis, como por ejemplo esta noche. Sí, 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 sí. Tema delicado, ¿eh? El de Anthony Davis porque, claro, la gente, la gente, yo entiendo a la gente. Y yo también, ¿qué os creéis? Que nosotros cuando vimos ayer Davis no juega, ¿no pensamos lo mismo que todos vosotros? Sí, pero también nos tenemos que poner aquí, explicaros, traeros, nos informamos y al final decimos, vamos a ver, es que Davis no está bien, es que Davis tiene que pasar por quirófano y cuando pase por quirófano, en teoría, que ya le han descubierto, y si no os habéis enterado es porque no seguí los vídeos de la fiebre amarilla, ya le han descubierto el espolón que tenía desde su época Nueva Orleans y que no sabíamos ninguno, ni él mismo sabía que lo tenía, pues hombre, cuando le operen de eso, en teoría ya no va a tener problemas físicos pues tan a menudo como está teniendo todas estas temporadas, ¿no? con los lakers. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, chicos, sabiendo que está lesionado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Si es que juega, juega y juega, y cuando juega, juega con dolor, y tenemos que tener eso en mente, pues es normal que algún día, de repente, no juega, ya está, lo tenemos asumido ya, ¿no? Por si acaso el próximo día tampoco juega, porque, porque mirado, ¿eh? Contra Minnesota, ya veremos. Sí, vamos a avanzar, vamos a avanzar, la siguiente pregunta es muy interesante, vamos a escucharla claramente, pero evidentemente le preguntan, vale, si no están todos estos, ¿quiénes son los importantes? Pues esto realmente es para anotar y analizar, porque estos tipos son los hombres de confianza de Darwin Hunt. Sí, es otro tipo de ejemplo de que sea que puede ser, de acuerdo a la temporada de que pueda ser, y si juega, o si juega, o si juega, o si juega o jugar, ¿eh? ¿Traba que separa de eso sobre lo que sea físico o no? Sí, 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 sí. Y, eso, sí, es que que es lo que es. ¿Quién lo que es? De ser bienes y con cualquier tipo de dasselación, y el wear y tear, siempre hay que monitorar eso. Nosotros hablamos de todo eso, discutimos, y que es donde es que es. ¿Cómo impacta esta specifica game? A couple de jugadores también, pero no LeBron, no Dilo, no AD, maybe your three offensive hubs there. ¿Cómo approach esto? We still have to go out there all guns blazing. We still have Dennis, we still have B's, we still have Vando, his energy, we still have AR, Lonnie, Troy, we still have a lot in that locker room, and again, the mission hasn't changed. They understand the levity of the situation, and those guys are a full goal, so I expect them to come out and compete at the highest level. Hombres de confianza, ¿eh? Vale, hombres de confianza. Dennis Herreder, el primero. Segundo, Malek Beasley. Tercero, la defensa, energía, fuerza poderosa de Vanderbilt, y a partir de ahí Troy, a partir de ahí Lonnie, y después el que se sume, bienvenido a la fiesta. Adriano, te escucho. Totalmente, decía, ya sabemos quiénes, quiénes son los hombres de confianza de los Lakers, ya sabemos, yo sabía ayer perfectamente que las riendas del partido las iban a tener Roderick Reeves y que Troy Brown iba a tener muchos minutos, Malek Beasley iba a tener muchos minutos, Vanderbilt, y ya estamos viendo cómo Mo Bamba sale, sale, juega minutos cuando no está Anthony Davis, pero también esperaba que saliera a jugar Wendell Gabriel, si los que llevamos toda la temporada viendo ya los partidos de los Ángeles Lakers, sabemos de dónde van a tirar ahora Darwin Hamill y los propios jugadores del equipo, lo tenemos todos muy claro, y sobre todo, el número uno va a ser el Roderick. Sí que es cierto, Pichu, que hombre, yo no sé si vamos a poder tirar mucho más de los Roderick por lo menos el próximo día porque es que claro, es que ayer, es que ayer, mira, cualquiera, vamos, cualquiera y te voy a decir, espectacular, cualquiera sale en camilla si pasa lo de ayer. Sí, espectacular, en unos, yo os digo yo que nos vamos a enterar de muchas más cosas, cómo está Dennis Herreder y todo esto, vale, pero nos tenéis que dar cinco, seis, siete minutos antes de llegar a ese tramo porque ahora este es el tramo, yo creo que es muy importante este tramo para saber mucho más de Anthony Davis, va a ser mucho más específico, ya hay una pregunta trampa, vale, donde yo no sé, donde yo no sé si Darvin Ham dice la verdad, la mentira, si la pregunta la lanza un periodista de Lakers, si la lanza un periodista que quiere saber más cosas, bueno, lo vamos a ver y vamos a intentar resolver la duda, la incógnita, ¿no? ¿Quién diablos le pregunta esto y si Darvin Ham está contando la verdad, la mentira o medio medio, escuchamos lo de Darvin Ham con Davis. ¿Did LeBron's injury change anything? No, there's no status update on LeBron. No, I'm sorry, did it change anything with how conservative you need to be with AD? Yeah, I mean, just, again, our players' health in general, you know, and if there's a process we have to go through with certain guys get injured or dealing with injury that could potentially get worse. Again, we don't want circumstances or something happening to someone else. It's what we treat, the way we treat all of our guys is just putting their health first and foremost. Was this planned out? Oh, it was. What about future back-to-backs with him? Will he be able to go or is the foot injury such that the stress reaction is too sensitive of a thing for him? Well, as of right now, it's a day-to-day thing. So, as we progress toward that, then we'll know more. What's up? Estaba planeado, sí, 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 es día a día, ¿no? Al final, sí, sí, no está planeado, es día a día. Le pregunta, le pregunta, ¿está planeado? Y ya le dice, sí, ¿no? Es decir, que habrá algún titular, quise poner este trozo porque ya me he encontrado en internet, en Twitter sobre todo, pues algunos titulares donde dicen, Darvin Han ha dicho que estaba planeado de mucho antes de este partido. Creo que en este momento, poniendo este clip, queda bastante claro que él dice, estaba planeado, pero no, pero no, pero no, porque, bueno, porque luego dice que es día a día, sí, sí, luego dice, no, bueno, esto es día a día, vemos qué tal está y vamos bien, vamos tirando, ¿no? Como diríamos por aquí en España, vamos tirando, a ver qué tal estás hoy, cómo está el pie, a ver los médicos, está hinchado, no está hinchado, hoy te duele mucho, hoy juegas, hoy no, qué complicado, la verdad, es que estamos en modo positivo y vamos para adelante, pero qué complicado, o sea, está out y cuando Davis lo tienes así, lo tienes con dolor, lo tienes tal, se hace cuesta arriba y es que encima, encima, D'Angelo se torce el tobillo, Schroeder se torce el tobillo, Van Deville también se torció el tobillo contra Dallas y lo mismo, el chaval también tiene dolor y no lo está diciendo, también os digo, es que, es que chicos, es que partido que jugamos, partido que tenemos algún problema, ¿no? Y que no se... Es un tramo, es un tramo también, o sea, que no se nos lesione Reeves o alguno más, por favor. Hay que decirlo, no es un tramo donde, es un tramo final de liga regular, los equipos están cansados, no solo nosotros, habrá por muchos equipos que están forzando para intentar llegar a play-in y play-off, nosotros estamos ahí, lo que pasa es que somos la comunidad de Lakers y lo sentimos más, evidentemente, porque evidentemente somos de Lakers, imagínate tú, ¿no? Oklahoma sin Shai y uno de los Williams, ¿no? Realmente, pues ellos también estaban frustrados porque no podían contar con buenos jugadores. Bueno, siguiente noticia, amigos míos, ¿eh? Ayer decíamos, va a estar Di Angelo contra Minnesota. Bueno, pues cuando decíamos esto ya salía McManaman a decir, no, ni caso a Ramona Shelbur, me acaban de llamar y contra Minnesota tampoco va a estar. Bueno, lo vamos a poner en Spectrum, nos van a contar Spectrum esta noticia de McManaman diciendo que contra el viernes, contra Minnesota, Di Angelo no va a estar, pero quiero que os quedéis con nosotros para escuchar lo que dice James Worthy sobre esta lesión porque no es lo mismo, ¿vale? Decir todos los días Di Angelo es un flojo, Di Angelo que hemos fichado, Di Angelo debería de estar jugando, Di Angelo tiene que jugar con dolor, no es lo mismo decir esto que escuchar a James Worthy y después atrévete a decir esto, ¿vale? Este es el punto, este es el punto, lo escuchamos todos. D'Angelo Russell will miss a fourth straight game Friday against Minnesota because of his right ankle sprain. Russell told ESPN as the Sunday versus the Warriors was a potential return date. We'll see once we get through Friday. So I thought for sure he was returning. Big game, this is absolutely disappointing. Yeah, you know, look, it is, it was a, it was a fluke injury the way it happened. And, you know, I was here when D'Angelo came when Byron was the coach and that was the strength coach was constantly trying to work on his lower body. It is the weakest aspect of his body. It's gotten stronger, but I think recovery time for his lower body takes just a little bit longer, obviously. So I don't know the depth of the injury, but obviously he's not ready to go and the way the style he plays he needs a strong ankle. Yeah. Hasta ahí. Totalmente de acuerdo con James Worthy que estaba allí y yo lo sé porque estuve allí y le vi con Randall sobre todo, pero también con D'Angelo Russell entrenando, estaba de asistente de entrenador, estaba allí James Worthy de Byron Scott y él lo conoce. Él lo conoce, sí que es cierto que ha dicho que ahora está más fuerte, es más maduro, es mejor jugador, es mejor en todo físicamente, etcétera, que en sus años rookies aquí en Los Ángeles, pero que a lo mejor cualquier lesión de la parte inferior, piernas, ¿vale? Piernas, pies de D'Angelo Russell le cuesta un poco más que a otros jugadores por su anatomía, porque es su parte más frágil en su cuerpo y que la usa mucho. Dice, es que es verdad, o sea, él la necesita, necesita ese ángulo fuerte, necesita un tobillo fuerte para todos esos crossovers, para todo ese juego de pick and roll, para todo ese juego que hace D'Angelo Russell en ataque. Por lo tanto, parece, según nos están diciendo aquí, que sí que tenía intención de jugar contra Minnesota mañana, que esa era lo que dijo Ramona, que Ramona tampoco viente, era verdad, era cierto que ese era el partido, pero que se va a retrasar un poquito más y no lo quieren tampoco forzar del todo a ver si va a llegar al 70, 80%, se nos rompe otra vez y ya, hasta luego. Al final, como decía antes, el cuerpo médico ha ganado, Adrián, está claro, el cuerpo médico nos ha ganado a todos, ¿y por qué? Porque estamos dándole un día más a Davis, ¿vale?, para intentar, ¿no?, probablemente tendrá un poquito de hinchazón, dicen que sin dolor, pero hinchazón, ahí tienes tiempo para que la hinchazón le baje y vuelva contra Minnesota, pero además, le estar dando más tiempo, una vez que D'Angelo no está contra Minnesota, le estar dando dos, tres días para estar contra los gorrios, que también es un partido realmente muy importante, donde necesitamos a ese D'Angelo, por si no es al 100%, al 90, al 95%, para sacar un partido también realmente muy importante y poder ya agarrarse al equipo y ir, ¿no?, y enviarnos y evidentemente dirigirnos en todos estos partidos, en esa racha, como decimos, ¿no?, esos de 10, 10 de 12 partidos en casa donde D'Angelo Russell tiene que ser fundamental, por lo tanto, el cuerpo médico ha ganado, porque no los pone, le dice a Darbyn Han, te recomiendo que no los pongas, no los ponen y aún por encima sacan la victoria, el cuerpo médico ha ganado esta pelea. Total, y si pasa lo mismo con Minnesota, ya vamos, han ganado por dos, ¿no?, o sea, si somos capaces de, Cindy Angelo, vamos a ver si juega Davis o no, ¿eh?, estaros atentos, al mismo día, mañana, se dirá si juega o no juega Anthony Davis, si somos capaces de llevarnos una victoria contra Minnesota también descansando, oye, lo mejor de lo mejor. Ahora bien, también te digo, cuidado, cuidado, porque se nos puede ir y ya, yo ya no sé quién va a tener la pelota y quién va a jugar, voy a jugar yo al final, Pizzo, es Dennis Schroeder y es que anoche, anoche se torció el tobillo más que de Angelo, te lo digo, o sea, la torcedura de tobillo de Dennis Schroeder es para que estuviera un mes fuera y se yo juro. Sí, escuchamos en caliente a Dennis Schroeder, tengo que decir que después hay un partido, una post-entrevista, ¿no?, después del partido, donde Dennis Schroeder dice, evidentemente, voy a tener que pasar por fisio, descanso, llego a mi casa, llego a Los Ángeles, las cosas no me van bien, vamos a ver cómo vamos, ¿no?, dice Dennis Schroeder, pero dice, yo soy distinto, por ejemplo, a Di Angelo, ¿no?, yo ya me he torcido muchas veces el tobillo, punto número uno, y lo he sacado adelante, es decir, que con bastante probabilidad voy a estar en el partido, decía en esa entrevista, que no vamos a pasar, pero donde el propio Dennis Schroeder está diciendo, esto para mí es el día a día, ¿no?, yo estoy muy acostumbrado a superarlo, soy fuerte, ese tobillo a mí se me recupera mucho antes que a otros jugadores, esto es lo que hay y esto es lo que pasa, no todos somos iguales, no todos los cuerpos son iguales, pero me interesa también mucho, Dennis Schroeder, diciendo claramente, ¿no?, diciendo claramente, yo soy de los Lakers y lo voy a demostrar, esto es básicamente mi resumen. Dennis Schroeder, diciendo, haré lo imposible para llevar a este equipo a los play-offs que no playen. Dennis Schroeder, así que se hace un poco de la mano de Mastro Reaves, un gran juego de Mastro en Mastro. Se ve como si te has girado tu ancho bastante bien en esa primera half, Dennis, vas a la parte, vas a la parte, vas a la tapar, y tuve una gran segunda half, cuatro puntos en la primera, 22 en la segunda. ¿Cómo trabajas así con la ancho, y solo un poco de púrido? Todo día para el equipo, tratamos de llegar a los play-offs y AD está bajando esta noche, Libón está bajando, y yo intento ayudar a obtener un ganas para el equipo. Hasta ahí. ¡Qué grande! ¡Qué grande, Dennis! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Qué grande, Dennis! ¡Qué grande! ¡Criticarle! ¡Venga, va! ¡Criticarle! ¡Criticarle, chicos! ¿Qué le vais a criticar a un jugador que ha querido venir a Los Ángeles Lakers en vez de a otro sitio por menos dinero, por el mínimo de veterano, y encima el tío te hace partidos de veintitantos puntos cuando... ¡Que no! ¡Que no se puede criticar a Dennis Schroeder! ¡Que tiene sus fallos! ¡Como todos! ¡Como todos los jugadores tienen errores! ¡Juegan partidos malos! ¡Juegan partidos buenos! ¡Pero este hombre le está dando todo en la pista! Se lesiona, se torce el tobillo que vamos, es que dio con el tobillo en el suelo. O sea, fue increíble la torcida de tobillo. Yo dije, madre de mi vida, dos meses fuera a Dennis Schroeder. ¡Dos veces! ¡No, no! Y dos veces. ¡Sí, sí, sí! Y el tío sigue jugando. Este tipo de jugadores ¡Ole! 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 Y ya está. Y no hay mucho más. Lo que hay que hacer es apoyarles. Y al equipo, igual. Perdemos contra Memphis y todo eran críticas. ¡Que no, hombre! ¡Que no! Sabemos el calendario, tenemos que estar unidos, tenemos bajas importantes, bueno, las más importantes del equipo. Pues chicos, todos juntos y apoyar al equipo y no a desesperarnos a la mínima, que sí, que os entiendo que a mí también me pasa, a todos nos pasa y como dice Pichu, en Lakers pasa más, la verdad. O sea, esto es como o es todo malísimo o es todo buenísimo y no hay un término medio, pero deberíamos de tener ese término medio. Y en ese término medio, Dennis Schroeder es un jugadorazo. Vale, lo vamos a cerrar aquí. Vamos a escuchar lo primero que nos dice en el postpartido, esa entrevista donde se sienta en la rueda de prensa el entrenador Darvin Ham. No lo vamos a poner tampoco, pero después de esto que va a decir Darvin Ham, dice lo de Dennis Schroeder, básicamente lo mismo que os acabo de decir, que va a llegar a Los Ángeles, van a intentar pues una rehabilitación y vamos a ver cómo va contestando, pero que dice Darvin Ham que fue muy buena señal que pudiera terminar el partido y que pudiera darnos la victoria, evidentemente, porque ha sido el hombre clave Dennis Schroeder de este partido. Pero me interesa mucho el inicio, porque el inicio me siento con ganas de escuchar el inicio, donde Darvin Ham va a decir que hay dos aficionados, amigos míos. El A y el B y el bueno y el malo. ¿Te gusta el baloncesto o no te gusta el baloncesto? Y a los que nos gusta el baloncesto, entre los que yo estoy, dice Darvin Ham, si sabemos todos lo que hizo el anterior verano con Alemania, ¿os acordáis? Y por eso están los Lakers, ¿vale? Lo va a decir Darvin Ham. Palabras de Darvin Ham defendiendo a Dennis Schroeder de sus haters. 23-117, los Lakers van a 30-33, Schroeder va a 26-6, Troy Brown Jr. por 19, 4-7-3, Austin Reeves da un juego perfecto con 19 puntos, 5-5 de la fiel. Solo Blemish fue 8-9 de la línea de la libreta. Muy bien. Vamos a escuchar de Darvin Ham que habla con Mike en la media. Bueno, Darvin, has comentado que esto es una oportunidad para ciertos jugadores y ciertos que tú crees que tú crees que tuviste la línea de la libreta y que tú crees que resultó la línea de la libreta. Bueno, I think having a competitor like Dennis Schroeder, you know, the way he, you know, people, those of us that are basketball fanatics and watching in-season and off-season at all various levels, if anyone saw how he led his national team this summer, you know, they were this performance tonight wouldn't surprise them at all. He did a great job of being a leader out there, you know, a guy with probably the most miles out of anybody in this league and he just, you know, especially at halftime, he had a rough shoot in the first half but he made the proper adjustments, picked it up defensively after twisting his ankle and really led the entire group and you saw Mo Bama, him setting a tone with his presence in the paint, knocking down some threes, stretching the floor for us, winning Gabriel coming off, getting boards, Austin Reeves, really having some moments, some key moments down the stretch. Troy Brown, you know, knocking down shots left and right, you know, Max coming in ready to play, Vanderbilt ready to play, B's ready to play. You know, it's not just the stats, this guy's just disengaged and doing it, holding their end of the rope and so we got a lot of that. You know, it was a good team win against a really talented, talented, young, aggressive Oklahoma City Thunder team and even though they're down a couple of bodies, you know, one being Shea, you know, that's a tough team to deal with. They never stop coming at you, they never stop defending, they never stop running and they have a lot of skill over there so it wasn't going to be easy by any means ending the three-game road trip in this building but we found a way and it worked out. Incriticable. Lo primero, la defensa, la defensa ultranza de Dennis Herreder, amigo personal de Darbyn Han. O te gusta el baloncesto o dedícate a otra cosa, como diría Darbyn Han, sobre Dennis Herreder y sus haters y lo segundo, sin todos los superjugadores de Los Ángeles Lakers lo estamos sacando adelante y hoy es un día para estar preocupados por las lesiones pero muy orgullosos por estos muchachos. Total, yo lo puse ayer en Twitter cuando empezó el partido y empezamos fuertes y empezamos ganando dije hoy se gana veía al equipo metido al final hubo dudas pero al final se ganó y también lo puse yo con este equipo y lo puse en Memphis yo con este equipo a muerte no sé vosotros pero yo con este equipo sí me siento identificado sí me siento un aficionado más como todos vosotros que ve que se dejan la piel no como el año pasado o como otras temporadas que dices madre mía por favor pero si esto esto no hay por dónde agarrarlo pueden perder pueden jugar mal pueden fallar pero se dejan la piel están implicados se llevan bien hay buena química y lo están dando todo están intentando dar un paso al frente repito el talento es el que es el equipo es el que es y llegaremos hasta donde podamos pero con ellos hasta la muerte yo al menos lo tengo clarísimo voy a ir con ellos hasta la muerte hasta final de temporada lo que se consiga que estoy convencido de que play in seguro que estamos ahí que no pues un aplauso se hizo lo que se pudo y vamos a armarnos para la próxima temporada pero de verdad que tanto desde arriba en la front office con los fichajes y los traspasos que se hicieron como los jugadores todo lo que están dando incluso Darwin Ham fijaros o sea para ser su primer año evidentemente no es Phil Jackson vale es que esto ya lo sabíamos pero tiene sus más y sus menos pocas jugadas es un es un entrenador muy falto que le falta muchísimo por mejorar en el tema táctico pero es un jugador yo creo que imprime y yo creo que es más un un entrenador no táctico pero sí que motiva mucho a sus jugadores y eso se nota se nota en la pista se nota en el equipo son un equipo que nunca se rinde puedes estar prendiendo de 27 contra Dallas que no te rinde si remontas el partido y eso también es culpa de Darwin Ham por supuesto cuando no jugamos bien o cuando no hay jugadas o cuando no hay pizarra que hay muchas veces que no lo hay o cuando las rotaciones son raras que también que lo hace mal pues es culpa de Darwin Ham es cierto tenéis todos mucha razón ahí es un entrenador que le falta mucho por mejorar pero sí que es cierto que también algo que desde el primer día desde el training camp no ha faltado y sí faltó la temporada pasada que ya empezamos mal en pretemporada ha sido la disciplina la defensa siempre la intensidad y eso por supuesto los tiene ahí y es Darwin Ham también culpable hasta aquí todo lo que tenemos hoy madre de mi vida casi una hora de vídeo casi nos vamos al récord estábamos contentos teníamos que analizar ese calendario esa clasificación hoy tocaba sí tengo que decir una cosa y es que no se pierdan no se pierdan el vídeo de mañana bueno os voy a dar os voy a dar la previa ¿vale? la previa ¿vale? os voy a dar la previa ¿vale? atentos la previa tú eh exclusiva la previa del próximo vídeo en la previa del próximo vídeo vamos a ver a Zajlow y Vince Carter analizando este detalle ¿podemos compartir? a ver ¿qué tal? uh según las estadísticas analíticas de la ESPN analizando pues un poco todo lo que hemos hecho nosotros ¿no? el tema de calendarios lesiones un poco todo el juego los enfrentamientos tal pues me parece muy bien ¿eh? me parece muy pero que muy bien abajo del todo nos pone abajo del todo nos pone que estamos a un solo partido de la plaza de play-in que os lo hemos dicho nosotros al principio que mañana si ganamos a Minnesota Timberwolves es probable que tengamos plaza de play-in ya mañana y dormamos este fin de semana con plaza en el play-in y que tenemos un según las analíticas por supuesto estos son predicciones 63% de posibilidades de entrar en play-in y un 40% de posibilidades de entrar directamente en play-offs o sea que oye mira pues ni tan mal ¿eh? ni tan mal además mañana vamos a traer a uno de los grandes analistas ¿no? a Zajlow un tipo que ha sido muy crítico ¿no? hace un día era muy crítico ¿eh? cuando de repente se marcha Lebron era muy crítico pero parece ser que se vio el calendario con nosotros y hoy por la mañana está diciendo Zajlow que con la vuelta de D'Angelo punto número uno con la vuelta de Anthony Davis además dice que ha hablado con McManaman cuidado con esto y que McManaman es muy optimista en la vuelta de D'Angelo y Anthony Davis o sea que realmente en este tramo de 10 de 12 probablemente va a haber mucho D'Angelo y concluye concluye Zajlow diciendo realmente están ellos aunque sea sin Lebron el grupo es bueno van a jugar 10 de 12 en casa y los rivales tampoco son de locos ¿eh? te quiero decir que se pueden sacar partidos pues nada nos toca irnos con la comunidad con todos vosotros esa sección final en la que por supuesto es un tributo a Kobe Bryant a la Mamba Mentality y a la Black Mamba y nos vamos directamente con esa sección que solo puede tener un hombre y se titula Mambao Prometa Andrea dame fuerzas dame fuerzas eso sí oye Gini oye Gini un vídeo unos más largos y realmente merecía mucho la pena porque hemos hecho de todo hemos analizado absolutamente de todo ya hay que en el partido de Lakers te sientes ahí disfrutas tienes tiempo claro terminas el vídeo ya acabar el vídeo probablemente ya esté la jornada de la NBA y tú ya te pones a seguir a los rivales de Lakers que probablemente en otra jornada más volverán a perder partidos y por lo tanto tú dormirás un poquito más tranquilo que es básicamente ya te digo yo lo que hago todas las noches me quedo hasta que me duermo a ver cómo va este cómo va el otro al final siempre van perdiendo y uno pues realmente se queda muy contento mi saludo de hoy solo va a ser un saludo y es para la comunidad la comunidad que llueva truene o se lesione hasta el apuntador sigue creyendo ole vosotros eso es vosotros sois Los Ángeles Lakers claro que sí vamos con el no vamos con nada iba a decir vamos con el final el final del vídeo ya está hasta luego gracias de verdad vamos ya ahora sí que sí con Twitter y Instagram arroba la FIRO Lakers si queréis alguna cosita más en redes sociales en like si no le has dado a estas alturas chicos si no le has dado ya a estas alturas el like pues yo ya no sé vale no sé qué está pasando con todo esto y por supuesto pues ya sabéis que que podéis seguirnos pues que ya está que ya ha terminado que ya no sé ni dónde estoy o sea like Twitter Instagram te has suscrito supongo y ya está nos vemos mañana un nuevo vídeo bueno mira chicos ya no sé dónde estoy ficha B los Ángeles Lakers ficha B que juego yo de base y Pichu de Pivot a largo a mazos como ven hasta luego infectados ¡Suscríbete al canal!